...convierte en Uruguay con una matriz de protección social muy fuerte, que de alguna manera venía a ser cuestionada por este gobierno, pero que a su vez la pandemia de alguna manera muestra y decir, bueno, pero ojo, porque si perdemos esto que tenemos, quedamos desnudos frente a una crisis de este tipo, ¿no? Muchísimas gracias, agradecerte por la entrevista. Tratar de entender lo que está sucediendo en el mundo nos pone en una encrucijada muy especial, porque da la sensación de estar viviendo una situación decididamente histórica. No tenemos mucha chance, por ahí, de medir con claridad qué nivel de impacto histórico va a tener lo que vivimos, pero sin duda es algo que no habíamos vivido nunca, y que posiblemente generaciones anteriores tampoco habían vivido nunca. Específicamente en la lógica de lo que está pasando con la pandemia del coronavirus, Hugo, ¿cuál es la situación en la que se encuentra Uruguay el día de hoy? ¿En qué situación se encuentran? ¿Cómo está respondiendo las lógicas de la seguridad social, el Estado? Contanos un poco para tratar de entender ese panorama. Bueno, muchas gracias por el espacio. En realidad, Uruguay, yo diría que después de un proceso largo, digamos de unos 15 años, donde hubo un aumento del gasto público social muy importante, en cierta medida se fortalecieron áreas como la salud, bueno, a través de la negociación colectiva se logró una formalización muy importante de la cantidad de trabajadores, también, por ejemplo, se desarrollaron algunas plataformas informáticas, lo que acá llamamos el Plan Ceibal, que se le dieron computadoras y una accesibilidad muy grande a todo lo que es la enseñanza pública, en fin. Después también tuvimos medidas directamente en el área de la seguridad social, ampliación de cobertura en materia de seguro de desempleo, un aumento muy importante en los subsidios, en lo que tiene que ver con seguro de enfermedad, en fin, una ampliación en la cantidad y en el monto de lo que acá llamamos las asignaciones familiares, que básicamente son transferencias no contributivas a los menores que pertenecen a los hogares más vulnerables, y todo ese fortalecimiento del estado de bienestar, de la matriz de protección social, hoy no se encuentra, en cierta medida, mejor preparados, por lo menos en términos relativos a lo que podía ser el Uruguay de los años 90, digamos, con un estado mucho más retirado de la economía y una seguridad social y una protección social mucho más débil. Más allá de eso, evidentemente, esto ha desatado una disparada muy fuerte de lo que es el aumento en el seguro de desempleo, por ejemplo, estamos viendo cifras que son históricamente altas, no hay precedentes de lo que estamos viendo, o sea, en el momento más crítico del Uruguay en las últimas décadas, que fue la crisis del 2002, veíamos 10.000, 11.000 altas por mes, hoy estamos hablando de que en el último mes, en las últimas semanas, estamos hablando de 125.000 altas, una cifra tremenda que marca lo que es el parate en la economía que produce el aislamiento social a raíz de la pandemia. Y bueno, también se han disparado los seguros por desempleo y un poco ahí está el Estado, en cierta forma, tratando de amortiguar lo que es el impacto de un shock transitorio como el que estamos viviendo. Después, por supuesto, se han incorporado medidas que tienen que ver con tratar de cubrir a los sectores menos favorecidos, que se quedaron sin ingresos, pensando en el sector informal, que todavía es una proporción muy importante del mercado de trabajo en Uruguay, también los hogares con desocupados, en fin, a través de algunos mecanismos que, desde mi punto de vista, son bastante insuficientes para lo que esta emergencia está demandando. En ese sentido, el cambio de gobierno muy reciente, porque había pasado, no sé, 10 días como mucho, cuando empezaron las medidas más contundentes y ha habido un cambio de gobierno importante, que tiene que ver con un cambio de signo político, pero entiendo también con ciertas banderas diferenciadas, porque este nuevo gobierno plantea con mucha más contundencia un camino neoliberal, por lo pronto, en las cosas discursivas, y entendemos que en algunas políticas, las pocas que se fueron viendo en estos días, o por lo menos las que vimos a distancia, una de ellas, por ejemplo, fue esta reducción de los sueldos de algunos funcionarios públicos con salarios muy elevados, en un porcentaje. Primero, ¿estas políticas realmente generan un efecto de contundencia a los sistemas de seguridad social? ¿Generan un cambio? ¿O se trata más de una medida que en algunos otros países encuadran más en la lógica de la antipolítica? Digo, tratar a la política como un gasto superfluo. Sí, la verdad que fue una medida muy curiosa. Claramente, el gobierno que asumió a partir del 1 de marzo venía con una agenda bien diferente en términos de una retirada del Estado de algunas áreas de la economía, por entender que era un peso que dinamizaba la economía, que implicaba una dificultad para el sector productivo del país. Toda esa agenda también de justificar, de sostenibilidad de la deuda. Se encuentra con esta situación en la cual, bueno, tiene que tomar algunas medidas que son casi inevitables, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo. Pero, en el medio de toda la situación de emergencia social que vivimos, yo creo que no debe haber muchos países donde se hayan tomado medidas de este tipo, sí, escuché alguno, de, por ejemplo, incorporar un impuesto, ¿verdad? O sea, una reducción de los ingresos para un determinado colectivo. En este caso fueron los salarios públicos más altos y los cargos políticos, entre 5 y 10% son las quitas de impuestos transitorios, solo por dos meses, que además, en primer lugar, tiene un problema de diseño en el momento de recaudar, que tiene una complejidad muy grande. No se utilizaron los instrumentos, vamos a decir, que se habían incorporado en los últimos años del impuesto a la renta de las personas físicas, sino que se optó por otro mecanismo bastante más complejo y, al mismo tiempo, digamos que, al mismo tiempo de afectar a este sector de la población, el impuesto recauda 12 millones de dólares, que es una cantidad ínfima de lo que hoy el Estado está teniendo que gastar para hacer frente a la pandemia. Digamos, el propio gobierno ha dado cifras de que esto no va a salir menos de 1.000, 1.500 millones de dólares y, seguramente, si esto se extiende con los meses, va a tener que, digo, por todos los gastos que se disparan, automáticamente, la caída de los ingresos que tiene el gobierno por el propio, por la propia parate de la economía, ¿verdad? Lo que se recauda impuestos, de contribuciones a la seguridad social y, al mismo tiempo, por las medidas que se están tomando para tratar de paliar la situación de los sectores más vulnerables. Entonces, todo ese combo genera un gasto enorme y, de pronto, nos encontramos con una medida que generó un ruido en cuanto a decir, bueno, pero entonces vamos a discutir quiénes van a pagar el costo de la crisis, ¿verdad? Y, evidentemente, quizá los sectores de salarios más altos del sector público quizá tienen una capacidad contributiva para hacer, pero, evidentemente, en Uruguay tenemos sectores con mucho mayor capacidad contributiva que los funcionarios públicos, con riquezas acumuladas, bueno, con patrimonios, en fin, toda una cantidad de herramientas que hoy vemos que hasta el propio Fondo Monetario Internacional está sugiriendo que los países, digo, esto realmente ha roto unos cuantos esquemas y entre ellos estamos viendo que el propio Fondo Monetario Internacional está sugiriendo a los estados, por ejemplo, incursionar en los impuestos a los grandes patrimonios, a las grandes requesas acumuladas y, sin embargo, acá en Uruguay se optó por este mecanismo que, la verdad, que generó bastante ruido, una discusión, que yo creo que es una discusión poco productiva en este contexto en el que tenemos que tratar de estar tirando todo para el mismo lado, evidentemente, esto, en el cortísimo plazo, hay que resolverlo con deuda, todos los estados en el mundo lo están resolviendo, obviamente, están ampliando sus déficits, incrementando sus deudas, pero, evidentemente, pensando que va a ser un shock transitorio en el cual, bueno, en algún momento la economía se va a tender a normalizar y ahí lo que hay que tratar es de que los efectos transitorios que estamos viviendo el Estado contribuya a que no se transformen, digamos, en efectos permanentes, ¿verdad? en gente con problemas de alimentación, en pérdida de puestos de trabajo, en empresas que cierran y que después sabemos que eso tardan años y en algunos casos décadas en el desarrollo de nuestro país. Hugo, hay un detalle ahí relacionado con todo esto, vos hablabas de sectores empresarios con mucha capacidad, inclusive en estos momentos, de poder aportar una cantidad de dinero para generar fondos que permitan trabajar con los sectores más desiguales dentro de la sociedad. Entiendo que esos empresarios también en algunos casos reciben financiamientos por parte del Estado, o sea, incrementaron sus patrimonios en algunos casos gracias a colaboraciones estatales, o sea, con beneficios impositivos o diferentes. Por supuesto, digo, y son exactamente, son los sectores, yo creo que hoy no es el momento, no es el momento más oportuno para dar esa discusión, pero evidentemente todo el esfuerzo fiscal que están haciendo los Estados, los países los van a tener que pagar en algún momento, eso está claro. Y ahí, lo que nosotros planteamos es que vamos a tener que arribar a un gran pacto nacional donde los sectores de la sociedad con mayor capacidad contributiva van a tener que aportar en mucho mayor medida este rol que está teniendo que tener el Estado para proteger a los sectores más vulnerables y ahí, repito, yo creo que de las rentas del trabajo, de los sectores de altos salarios, evidentemente, pueda haber una contribución, son sectores que, y en particular los funcionarios públicos que a veces tienen su empleo más protegido en este tipo de coyunturas, pero también del sector privado que en muchos casos no están siendo mayormente afectados y son sectores con capacidad contributiva, pero, como decías tú, hay sectores que cuando demos esa discusión van a tener que poner también, y mucho más, ¿verdad? Sectores de alto patrimonio, altas riquezas, o sectores con altas rentas, ¿verdad? Altas ganancias de ingresos, que efectivamente, como tú decías, se han beneficiado enormemente en determinadas coyunturas de exoneraciones fiscales, de exoneraciones de aportes patronales, por ejemplo, la seguridad social, en fin, y que hoy por hoy creo que son los sectores que tienen que, de alguna manera, estar a la vanguardia en ese proceso de aportar para este fondo común, acá en Uruguay se ha creado un fondo, digamos, que se llama Fondo Coronavirus, para financiar todas las, vamos a decir, todas las políticas que se están instrumentando, y donde claramente, si queremos realmente que la desigualdad no se dispare y que de alguna manera el fondo sea apreciado de la forma más progresiva posible, tenemos que esperar que los sectores con mayor capacidad contributiva son los que más pongan. No es lo que ha pasado, e incluso hemos visto anuncios por parte del Presidente de la República frente a preguntas concretas de algunos periodistas de que, bueno, de qué iba a pasar con los aportes de los ingresos al capital, básicamente la respuesta fue el capital es el que nos va a sacar de la crisis y por lo tanto hay que dejarlo, hay que no ponerle más trabas en el camino, como pueden ser impuestos o lo que sea, y la verdad que es una discusión bien compleja, es una discusión política que seguramente el país va a tener que dar, porque claramente esta señal que se dio con el impuesto a los funcionarios públicos no tiene mayor sentido ni tiene una magnitud relevante para lo que va a ser el costo social de la crisis y cómo lo repartimos entre los uruguayos. Hugo, dos cosas que me quedan para ir cerrando, el primero no es un tema menor, no es chiquito, pero en la charla vos planteabas algo interesante relacionado con el estado de bienestar, el camino debe ser hacia ahí, cómo fortalecemos estados que fueron muy vapuleados, muy golpeados con la lógica de los neoliberalismos, sobre todo en Latinoamérica, cómo hacemos para que no se transforme en sectores de beneficencia y no reales transformaciones de consolidar sistemas de salud públicos con fuerza, pensar en sistemas en donde la seguridad social tenga más contundencia. Bueno, claramente ahí un poco también lo hablábamos, evidentemente hay países con realidades muy disímiles, uno piensa en el modelo chileno por un lado lo que puede ser quizá la situación de Paraguay o con un estado mucho más retirado de la economía con una protección social que cubre a una proporción bajísima de lo que es la masa de trabajadores. En el caso uruguayo tenemos la, creo yo, la ventaja de venir de una acumulación de muchas décadas de consolidación de un estado de bienestar con las debilidades de una economía digamos subdesarrollada uruguaya todavía, pero donde incluso en los últimos 15 años creo que hemos logrado avances sustanciales y políticas que en su momento generaron mucho debate, la reforma de la salud del año 2007, el esquema de transferencias no contributivo que se implementó a lo largo de este tiempo no digo universalizando, pero ampliando enormemente las transferencias no contributivas, en fin, y otras reformas, creo que convierten a Uruguay con una matriz de protección social muy fuerte, que de alguna manera venía a ser cuestionada por este gobierno, pero que a su vez la pandemia de alguna manera muestra y decir, bueno, pero ojo, porque si perdemos esto que tenemos quedamos desnudos frente a una crisis de este tipo, ¿no? Y donde los sectores más vulnerables, entonces me parece que hasta para el propio gobierno resultó ser un cimbronazo en términos del discurso con el que venía y con la gimnasia veloz con la que pretendía implementar determinadas reformas que evidentemente han ido a contrapelo, el propio gobierno tuvo que flexibilizar regímenes de seguro de desempleo, en fin, de otras políticas de protección social, en lugar quizá de su agenda original que era más bien, bueno, de alguna manera poner requisitos más fuertes para que los llamados déficit de la protección social no se disparen, en fin, toda esa discusión. Entonces, yo creo que después de que pase lo peor de esta pandemia también va a quedar la discusión de qué rol jugó en cada país el estado de bienestar para atenuar los impactos y qué tipo de estados queremos tener de cara al futuro. En ese sentido creo que va a ser una discusión interesante. Claramente yo estoy convencido de que hay que tener matrices de protección social sostenibles económicamente, pero que al mismo tiempo protejan de manera muy importante a la población más vulnerable que es la que más lo necesita de alguna manera, la que tiene menos capacidad contributiva, pero es la que más necesita de la seguridad social en los momentos más críticos como este que estamos viviendo. Te queremos agradecer muchísimo por ayudarnos a reflexionar, a pensar un poco dónde estamos parados y ver dónde deberíamos pararnos por ir en un futuro cercano para estar en una mejor condición en Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un placer para mí y hasta cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.